Estabamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepita Estabamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepita Que rica se sentía, toda rica y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Que rica se sentía, toda rica y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá se doña Rita Quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá se doña Rita Estabamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepita Estabamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepita Que rica se sentía, toda rica y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Que rica se sentía, toda rica y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá se doña Rita Quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá se doña Rita ¡Gracias! Quiero, quiero, quiero Yo quiero, yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá se doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, acá se doña Rita